¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. ¿Dónde creen que estamos? Estamos aquí en Novedades Lascano. Esta es una nueva sucursal que ellos tienen que se encuentra en la Plaza Oasis. La Plaza Oasis, si ustedes no la conocen, está entre Aztecas, entre Calle Aztecas y Calle Florida, en frente de la calle Peñi Peña. Ahí es donde se encuentra la Plaza Oasis. Y ellos están luego, luego entrando. Miren, esta es la entrada y aquí están. Para que los vengan a buscar, aquí tienen toda la novedad. Va a estar Eloy aquí con nosotros y nos va a ayudar a ver qué tienen de nuevo y los precios, ¿va? Vamos a empezar. De nuevo tienen estas mochilitas, ¿verdad? Porque no las había visto yo. ¿Qué precio tienen? Estos tienen 45 de la peluche. ¿Todos? Esa es la peluche, esta de acá. Aquí, ajá. ¿Hasta ahí? Esta a 50. Las de cabezas a 50 y las de ese lado, también veo que estas son nuevas, ¿verdad? Ajá. 50 pesos. Y son de letejuela reversible. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ok. ¿También tienen qué? Cosmetiqueras. Cosmetiqueras son los 5 y 40. ¿Cualquiera? ¿40, cualquiera? 40. Miren, tienen de estas cosmetiqueras. 40. Están bien padres. Y estas de aquí, ¿igual 40? 45. 45 estas bolsitas. Muy bien. Son como tornasol. Y esta es así y también es de letejuela reversible, ¿verdad? Sí. Así es. Las siguientes son monederitos o carteras. Cartera monedero. ¿Y esta qué precio tiene? Lo tengo en 50. Ok, 50 pesos. Son así. Miren, ahorita nos van a enseñar cómo es. Viene eso para las monedas. Y así viene. Vienen grandes. También aquí, pues ya saben que Novedas Lascano maneja mucha bolsa, mucho monedero, mucha cartera. Y estos ya los habíamos visto en el video, pero ¿qué precio tiene? Sí, lo tengo de 25. 25 pesos y tiene distintas figuritas, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿también las carteritas de ese lado? 35 estas son carteras. ¿35 cualquiera? Ajá. Eso. Y estos, estas bolsitas, miren. Esas las tengo en 35 igual. ¿Y tienen de distintos modelos o solamente cambia el color? Solamente cambia el color. Ok. ¿Y estas igual 35? Igual 35. ¿También tienen de estas que son? 50. ¿Qué son? Esa es el camarero. Ok, 50 pesos. Miren qué bonita. Y estas también, creo que son nuevas, ¿verdad? No las había visto. ¿Y qué precio tienen? Esas las tengo en 30. 30 pesos y tienen diversos colores. Estas también no las había visto. Son nuevos. ¿Y qué precio tienen? A 30. 30 pesos. ¿Y las de hasta abajo? A 35. 35 pesos. Tienen mucho, mucho modelo. Y estos también, yo no los había visto. ¿Qué precio tienen? Esa es la tengo de 35. Son bolsitas, ¿verdad? Y vienen así con su cadenita. Se ven bonitas. ¿Qué más tienen de nuevo? Todo esto de... Toda esa cartera es nueva, ¿verdad? Estas no son nuevas. Miren, esas de... Sí, las de estrellitas, veo que sí, se venden un montón. Miren estas. Y estas también, porque se ven... Y ver un modelo nuevo. Se ven bien bonitas. Y tienen ahí, este... Varios colores. También estas son nuevas. De todos modos, si ustedes no llegan a ver algo, algún precio, pueden preguntar ahí por la página. Ellos a cada ratito suben cosas nuevas, ¿verdad? Cada rato. ¿Cada cuánto les llega mercancía nueva, ¿sabes? Cada semana o cada 15 días. Cada 15 días nos llegan. Sí, ¿verdad? Cada 15 días nos llegan. Y ellos están ahí siempre subiendo. ¿Estas carteras, qué precio tienen? Esto de acá. Es de dos cierres, lo tengo de 40. Ok, ¿40 pesos? Esto de a 35, porque es un cierre. Ah, la de un cierre, toda 35. La de 35 y de dos cierres. De dos cierres, 40. Ok. Y estos de aquí, también veo que son nuevos. Son nuevos. Lo tengo de 35. De dos cierres. Y vienen varios colores, igual. ¿Qué más, qué más? Esto. Ajá. ¿Estas qué cuestan? Esta. ¿Estas de aquí? Estas lo tengo de 30. 30 pesos. Y... Ah, mira estas. También no las había visto. ¿Son nuevas? Son nuevas. ¿Y esa qué precio tiene? Es una bolsita. Tengo de... 80. Y este material es... Creo que... ¿Va a ser como qué? Tapete. Algo así, ¿no? Pero resiste un montón. Y... De este lado hay más cartera. También esta es nueva, ¿verdad? Sí, apenas nos llegó esa. Está vendiendo bien. Sí, está muy bonita. Porque si lo alcanzan a ver, como que tiene... Como tornasol, ¿no? Algo así. Y esta también... Miren. Igual 35. 40, ¿verdad? Los cierres 40. ¿Y esos de allá qué son bolsitas? Son bols... Es cartera, bolsa. ¿Bolsa cartera? Sí, bolsa cartera. ¿Y qué precio tienen? Esos los tengo en... 40. También tienen un montón de monederos de silicón. ¿Qué precio tienen esos? Monederos de silicón, lo tengo en 25. Tienen muchos modelos, miren. Ese de córrecito. ¿Y cuál es el que más se les vende? Pues casi toda la mayoría, pero el que más se está vendiendo... Aguacate. Aguacate. Sí. Sí. Y esos también... Miren, ese también. Está bien bonito. Pero están bien gruesos, ¿eh? Sí resisten un montón. También tienen estos monederitos que se ven bien bonitos. ¿Estos qué precio tienen? Ese lo tengo en 20. Miren, tienen varios modelos. 20 pesos. Ahí hay más monederos de silicón. ¿Y estos de aquí? Igual. Es el mismo. Ah, sí, es el mismo. 20 pesos. Miren, también tienen esta nueva que es una cartera y es una bolsa. Está bien padre. 45. 45 pesos. Está bien barato. ¿Y todo lo de allá arriba? Igual a 40. Esto. Ajá. 40 pesos, miren. Y también veo que les llegó de nuevo. Ajá, este apenas nos llegó. Está bendito bien esto. ¿Y qué precio tienen? Este lo tengo en 45. Sí, está muy bien. Solo tienen de esos dos, este... Modelos, ajá. Ok. Y pues estos ya los hemos visto. Pero rápido, para que se acuerden, ¿esos de abajo, las amarillas, qué cuestan? Este lo tengo en... Este de aquí. 20. 20. Y estos también son nuevas, ¿verdad? Igual son nuevas. Y miren, así le mueven bien a su espejito. Están bien padres y tienen... Son de distintas bonitas. Y este es de aquí, de conejito. Igual a 20. Miren, también tienen de estas carteras. Por ejemplo, ¿qué precio tienen? Este lo tengo en 80. 80 pesos. Sí, o sea, se ven de súper buena calidad, la verdad. Y la cajita le da otro aspecto, ¿verdad? Como para un regalo. Ahora que ya se viene en los diciembre, un regalo. Sí, sí, un regalo. ¿Cualquiera? Sí, estos de todo de acá, a 80. Y ya la bolsa de abajo, ya lo tengo, ya lo tengo. 120. ¿120 cualquier regalo? Se están vendiendo bien. Bueno, estos ya los habíamos conocido. 15 pesos, pero también aquí los pueden encontrar. Esto de nuevo llegó, ¿verdad? Ajá, cuello. Que es pura cuellera, ¿verdad? Cuellera. Miren, y tienen varios colores, igual varios diseños. También, de nuevo, tienen las bufanas para niña, ¿verdad? ¿Y qué precio tienen estas? ¿Igual 20? Igual a 20. Y tienen de varios modelitos, miren. Sí. Ay, ay. Así. También metieron guantes. Guantes. ¿Y ese qué precio tiene? Ese lo tengo en 10. 10 pesos, miren. Para niños. Y estos son para grandes, ¿no? Para grandes. ¿Igual 10 pesos? 10 pesos, miren. Ok. Y también estas son nuevas. Son nuevas. Tienen un precio de 10 pesos, ¿verdad? Ajá. Son como bolsitas para las niñas. Ajá. Y tienen varios, varios diseños. Ok. Estas ya las conocíamos nosotros. 10 pesos. Ya habíamos grabado estas. Pero 10 pesos. Aquí también las pueden encontrar. También estos ya los habíamos visto. 30 pesos. Para que se acuerden y vean más o menos qué modelos tienen. Pero 30 pesos. Aquí tienen otro, miren. Esta es igual, 35. 35. 35 es en bolsa. Esta creo que no, no la habíamos visto. Pero está bonita. Y esta de gatito. Que son como las que nos mostraste allá atrás, ¿no? Ajá. Es igual, parecido. Ah, miren esta. Esta igual, ¿no? 35. 35. 35 todavía está. Y en un video de compras, no sé si ustedes lo recuerden. Aquí venimos a comprar estas lapiceras que tienen un precio de 10 pesos. Y tienen para niño y para niña. Cangureras de 50 pesos. Tienen así, este, como color liso y camuflajeada, ¿verdad? Ándale. Ok, 50 pesos. Y esto ya es portasel, ¿verdad? Portasel. 30 pesos. Igual todavía siguen teniendo para que vean la existencia que ellos manejan. Esto es igual, 30 pesos. Estos son nuevos. Estos son nuevos. Acaban de llegar. Y vienen este modelo y veo que encuadrado, ¿no? Que se ve como este. Ajá, ándale. Como este. Igual, cualquiera, ¿15 pesos? Ah, 15 pesos. 15 pesos. Y miren, también estas son nuevas. ¿Esa es qué precio tienen? Ese no tengo de 50. Y son bolsitas, ¿verdad? Yo creo que también se puede utilizar como cartera. Para cartera también. Ese también, ¿cómo se llama? ¿Portasel, igual, son portasel o bolsitas? Es bolsita, es bolsita esa. 20 pesos. Vienen, así no. Oh, sí, esa es nueva, ¿verdad? Ajá, es nueva. Es muy bonita. Y tienen varios colores. Tienen varios colores. Y ese también, igual, 20 pesos. Igual, 20 pesos. De aquí también, 35, ¿verdad? 35, viene así. Miren, qué bonito está. Y aquí también metieron un poquito de bolsa y mochila. Entonces, la primera y la que cuesta. La primera y la que cuesta. La primera y la que tengo, y 50. 50 pesos. Ajá. ¿Y estas bolsitas de Boo? Ah, igual, las 50. 50. ¿También las de allá, las de Conejito? Ajá. ¿La mochila? Igual, 50. Ah, ¿qué más? ¿Estas bolsitas de aquí? Igual, la segunda y la tengo. ¿Todo 50? Esta de 50. Ah, o sea, de aquí para acá, 50. Ajá. Ok, ¿la siguiente? La siguiente a 65. 65. ¿Desde aquí? Para allá. Para allá. Vamos a pasarlo así porque ustedes vean. 65. Ajá. Tengo la regla. Ok. ¿Y de aquí para allá? En esta hilera. Esta nada más lo tengo ahí, 90. 90 pesos. Bueno, también tienen estas. 150. Vienen los tres juegos, ¿verdad? 150. O sea, cada bolsita te sale que es 50 pesos, ¿no? Pero vienen de distintos tamaños y vienen en buen tamaño. También tienen esas bolsitas. ¿Qué precio tiene? Ese lo tengo en 100. Que las de hasta arriba son de lentejola reversible, ¿verdad? Y tienen varios colores. Rosa, negro, rojo y beige. Y 100. Hasta abajo 100. Y eso es todo lo que tienen aquí en Novedades Lascano. Y recuerden que esta es la nueva sucursal que ellos abrieron para que vengan a visitarlos. Aquí el hoy los va a estar tratando súper bien y es bien amable. Entonces, ellos están ubicados en la Plaza Oasis, en el local 105, frente a la calle de Manuel Peña y Peña, entre Aztecas y Florida, la Colonia Centro. Ellos manejan el Facebook que ya siempre se los he dicho, es Novedades Lascano. Y ahí suben toda su existencia. También tienen WhatsApp, que sería 55 34 85 66 14. Aquí pueden encontrar bolsas de dama, monederos, carteras, mochilas, de peluche y artículos de temporada. ¿Qué hora ya manejan? De 9 y media hasta las 5. ¿De lunes a viernes o lunes a sábado? De lunes a sábado. Y pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y hasta luego. Bye.